los cordiales PRIXLINERS de todo el mundo si queréis saber de españa este canal de PRIXLINE es vuestro canal hoy vamos a hablar de adoctrinamientos venimos a españa a que venimos a trabajar a montar revoluciones chavistas o del tipo que sea oa que nos den ayuditas a que de esas tres temas vamos a hablar de ni hay un poco así serio porque el tema no es que sea de mi predilección pero estaba escuchando a los que están en la reunión en zoom y la verdad que le levantan el ánimo a cualquiera a mí me lo han levantado por lo menos bueno antes de nada quiero saludar a todos los que estáis en españa en argentina en bolivia en brasil en chile en colombia en costa rica en cuba en ecuador en el salvador guatemala honduras en méxico nicaragua panamá paraguay perú puerto rico república dominicana uruguay venezuela angola argelia eeuu surinam trinidad tobago cura sao marruecos islas vírgenes inglaterra senegal francia aruba japón túnez guinea visau canadá alemania de arabia saudita kósovo costa de marfil mal y camerún rusia italia suecia bélgica países bajos y dinamarca si alguno nos ve desde algún lugar que no he mencionado que me lo diga en cualquier comentario que lo añado vale soy luis siempre emitimos en directo todos los días de lunes a domingo y os doy las gracias a todos los que estáis ahí vale tanto los que estáis en vivo como los que lo veis luego el vídeo y por supuesto a los que estáis en la sala de zoom el que quiera participar en los próximos vídeos debajo del vídeo tenéis el enlace azul vale y pedir la clave en telegram en telegram ya casi somos 4000 personas es un encuentro mundial de personas de todo el mundo sin ánimo de lucro sin ánimo de adoctrinar a nadie con ánimo eso sí de ayudarnos de buena fe y para que cada uno aporte su conocimiento y aumentar lo que llamamos la inteligencia colectiva vale los que queréis participar ahora mismo pues los que veis luego el vídeo ponerlo en los comentarios que también siempre son muy interesantes los leo todos trato responder también casi todos y los que estáis en el vivo ponerlo en el vivo de youtube los que no estéis suscritos pues ya sabéis suscribiros con campanita y decírselo a todas las personas que queráis que creáis que podemos aportar y por cierto ya he visto que alguno de vosotros ha visto a algún anuncio de estos que os pone youtube yo con esto no gano nada lo poquito que me paga youtube se lo pago a su vez a una persona que hace la transcripción de todo lo que hablamos os pido que por lo menos veáis un anuncio de los que os pone youtube cuando veis el vídeo de PRIXLINE con eso suficiente me ayudáis aquí no pongo patreons ni nada vale ya os digo que lo hago sin ánimo de lucro y como lo hacemos todos brevemente os recuerdo que hemos hablado en los últimos vídeos ayer hablamos que estaba pasando un poco en europa con el tema del dinero pues claro con esto del bicho ahora hay que repartir mucho dinero porque tampoco podemos dejar tirar a la gente pero a ver quién va a poner ese dinero hay un pequeño debate ahí lo hablamos ayer con el magistrado don jesús villegas en vídeos anteriores hemos hablado cómo hacerse policía o hacerse soldado aquí en españa aunque venga uno de fuera hemos hablado de cómo conseguir la ciudadanía de forma libre sabéis que cualquier iberoamericano con que esté dos años residiendo en españa puede pedir la nacionalidad española y también con un matrimonio es otra manera también lo hemos hablado en otro vídeo un bebé que nace en españa que pasa es español no es español en otro vídeo lo hablamos y también hablamos en otro vídeo de cómo emprender un pequeño negocio yo lo recomiendo también mucho ahora en estos tiempos y nada de línea después mira muy brevemente porque voy a dar paso a los de zoom rápidamente a ver siempre os digo aquí os damos nuestra opinión para que penséis reflexiones y toméis vuestras propias decisiones soy yo creo que es el ideal que es que veo que hay muchos sitios que te adoctrinan ya no digo por ejemplo la televisión yo hace dos o tres años que es que ni la miro la televisión porque es que para que me estén lanzando el mismo mensaje al final se te va metiendo en la cabeza los que ahora me encontraba también algún canal en youtube por ahí no voy a mencionar porque tampoco es cuestión de la publicidad nadie vamos que está adoctrinando hay que lo vea y me parece muy mal porque una cosa es dar tu opinión y que vea otra la opinión y la otra opinión y ya está y que el espectador tome su decisión pero eso de intentar el abalecerlo a la gente a mí me parece muy mal y yo creía que os lo debía decir aunque yo sé que todos vosotros sois muy inteligentes soy listos y vamos si lo sabréis perfectamente pero yo por si acaso lo digo yo os invito a venir a mi país a españa pero claro a trabajar porque hay una persona que viene aquí que lleva dos meses en españa y que está ya como montando una revolución cuando está no voy a decir el país porque es que no tiene no tiene sentido el país porque el país no tiene la culpa pero para eso quédate en tu país que ha habido esa revolución y no sé para qué te vienes aquí para que para estropearlo aquí también no me sienta muy mal y lo tengo que decir pues yo voy a ser siempre sincero y lo soy vamos mientras esté aquí y nada simplemente eso y luego lo que estabais hablando un poco en zoom hay desde luego hay que ayudar a las personas en tiempo de bicho pero es que de verdad lo necesita no lo que estaba oyendo por ejemplo a jesús que comentaba que hay gente que pide ayudas y que luego tiene un mercedes para conducir en la puerta bueno yo esto era lo que os quería decir hoy tres lines como estamos todos los días os voy a ir dejando poner los que estáis en vivo todo lo que queréis opinar preguntar aportar del tema que hemos hablado ahora que os he presentado o del tema que queráis vale y en los comentarios lo mismo y los de zoom igual podéis aportar de este tema o de otros temas vale lo yo prefiero que sea así para que así demos cabida a todo el mundo vale porque yo sé que hay gente que a veces que tiene alguna duda concreta que para esa persona es importante pues vamos a dar la cabida también vale entonces voy a ir os dando paso a los que estáis en zoom que habéis levantado la manita virtual y los que veis luego el vídeo ponerlo en los comentarios vale que os respondemos luego también por los comentarios pues venga lo primero voy a dar paso a ver qué me sale aquí pues me sale a zanet yo os voy en zoom por el orden que me salís vale pues a zanet activate el audio y ya puedes participar si quieres preguntar lo que tú quieras o aportar lo que tú quieras si quieres te lo activo yo si no te lo activo yo desde aquí espera que le doy aquí a un botón si ya puedes hablar a zanet ya te ya te escuchamos a la lucha si ya te escuchamos y eso sí os pido a todos los que estáis en zoom que cuando empecéis a hablar decir vuestro nombre de dónde sois y dónde estáis vale bueno pues mi nombre es a zanet moncada escalante soy de méxico en estos momentos me encuentro en en méxico y pues estamos con junto con mi esposo pues buscando oportunidades personal y profesional y españa nos parece una oportunidad este pues muy buena sobre todo en estos momentos que estamos pasando una situación muy difícil en méxico estamos pasando una situación difícil este que ocurre que ocurre en méxico brevemente a zanet instruye nos bueno este desde que inició el periodo del nuevo gobierno han cambiado mucho las cosas han instruido a la gente pues no me digas no me digas que hay también adoctrina como instruye en cometer allí se puede ahí la tele te dan todas las opiniones de todo el mundo o sólo te dan un mensaje y empiezan a hablar de una forma pues si hablan de que de que méxico se va a superar y que hay que derrocar a los más de arriba y que todos van a ganar lo mismo el gobierno ha dado está bien que quede becas no pero pues regala el dinero y ahorita ya estamos en una situación donde necesita el gobierno está más dinero entonces empiezan a subir y empiezan a subir este pues el precio de los alimentos impuestos y la culpa y la culpa la tienen siempre o los los otros no siempre es echar de la que estemos entre todos siempre peleados siempre peleados verdad el gobierno anterior tiene la culpa el gobierno anterior y no sé ni el color que tiene vuestro gobierno pero es que me lo puedo imaginar porque no estoy en méxico ni lo sé pero me lo imagino porque es que lo veo en todos los países siempre la misma historia que estemos entre nosotros peleados no sé si es para que estemos distraídos o para qué rollos pero perdóname si es que estoy escuchando que por ejemplo que en españa les están dando ayuda alimentaria este pues si hay gente que aprovechan hoy también aunque no lo necesite lo toma es un tema delicado por otro lado efectivamente tocas un tema muy interesante porque yo soy partidario y una persona que no tiene donde dormir o donde comer pues hay que ayudarle o sea es que no cuesta nada hay que ayudar pero claro también hay que distinguir sí sí cuando ya hay que se aprovecha de esa situación si no pero en méxico no en méxico este no hay ayuda alimentaria Este cancelaron algunos servicios de salud han reportado presupuestos a educación a salud e investigación ahorita con lo del bichito este es lo que te iba a preguntar cómo veis con el bichito porque aquí en españa yo cálculo unos 50.000 fallecidos oficialmente son casi 30.000 pero son unos 50 cálculo yo allí como lo tenéis más o menos lo del bichito en méxico llevamos 5045 y es esa es cifra real o es cifra de esta que te dicen maquillada oficial oficial y es lo que hay y la gente yo soy farmacéutica bióloga y a veces les digo no pues hay que usar cubrebocas por ejemplo al inicio de la pandemia hay que usar cubrebocas el gobierno decía no la usan sí me acuerdo me acuerdo que marina cuando estaba empezando lo del bichito allí estaba horrorizada marina está allí en méxico y nos decía aquí nos dicen que no y que podemos salir a la calle tranquilos pero ella no salía ella era lista pero nos lo decía aquí en zoom se ve los vídeos de hace un tiempo lo veréis Madre mía no salgan vayan visiten compren este y ahorita ya los sistemas de salud están saturados ya tenemos un problema encima un problema real encima ahora ahora el que os decía eso el gobierno que sea que os decía eso ahora nadie le puede ni poner un juicio ni que eso habrá causado muertos porque ese mal consejo tiene unas consecuencias sí seguro que ha causado muertos ese mal consejo y como un gobierno puede decir eso sabiéndolo o sea sabiendo por ejemplo lo que nos está pasando ya en españa que os lo estábamos diciendo por aquí por youtube y bueno marina y nos decía a mirta también me están permitas de venezuela pero está en méxico también ella estaba con su cubrebocas y nos decía mira luis aquí nos está diciendo el gobierno que podemos salir que podemos ir a los bares que no pasa nada y ahora fíjate lo que me dices tú porque a mí me gusta siempre lo que me decís vosotros de primera mano porque es la de la mejor información y lo estamos viviendo y nos parece increíble yo y mi esposo salimos sólo para comprar recaudo pero vemos gente sin cubrebocas con niños en las calles la policía nada menos ve no les dice nada entonces este sí lo veo crítico en esa azanet sabe lo que yo veo que es que este bichito le ha pillado grande a los políticos pero hablo a los políticos en general casi diría casi del mundo entero porque ellos están un poco acostumbrados a hacer lo que quieren más o menos con nosotros nos van manejando insisto de un color y de otro de un país y de otro pero claro este el bichito es buen bichito y como no es que sean pienso en mi opinión como no es que tengamos unos políticos que sean muy lumbreras yo creo que el bichito lo malo es reírse siempre por no llorar lo malo por eso que luego lo pagamos nosotros también la consecuencia verdad pero sí pero así es pues lo que tú quieras preguntar o seguir aportando lo que tú quieras Yo estoy a vuestra disposición yo pongo el canal para que lo hagáis vosotros prácticamente me gustaría escuchar a los demás Realmente nuestras decisiones tenemos que ir ya bueno a partir de octubre yo calculo que los vuelos a partir de octubre En diciembre tienes pensado pues también Aprovecho porque mucho lo preguntáis hoy y para cuando van a abrir a ver los vuelos internacionales más o menos nos están diciendo que para octubre más o menos igual es un poco antes un poco después tampoco hay nada claro porque depende de la evolución del bichito pero haceros una idea que para octubre o en adelante claro por supuesto vale pues vamos siguiendo a los que levanten la mano ahora le va a tocar a jesús luego mauricio y luego óscar don óscar padrón pues jesús puedes activar te el audio ya cuando quieras y ya participas vale hola buenas buenas noches buenas noches buenas noches jesús venezolano estoy aquí en en valencia bueno yo voy a desviarme un poco del tema tranquilamente está abierto siempre el debate jesús porque tú quieras gracias que he visto que hay mucha mucha hay muchas incógnitas y muchos hacen la misma pregunta entonces me gustaría que lo aclararán para que para responder esa pregunta a muchos que están sin sin respuesta por lo menos una persona que tenga su abuelo español sabes que muchos que preguntan por la ley de nietos sí entonces ahora a esos esos nietos de españoles tienen algún beneficio o sea pueden optar algún beneficio ya no ya sabemos que la nacionalidad la nacionalidad directamente no lo pueden obtener pero existe alguna residencia por la que ellos puedan optar me lo estás preguntando verdad jesús sí sí claro que la pregunta pregunta mira yo te digo que yo tenga conocimiento a día de hoy el nieto no digo a día de hoy porque hay un proyecto que está en el congreso desde el gobierno anterior lo iban a aprobar un cambio de gobierno en españa y se quedó en el congreso el proyecto que le llaman la ley de nietos vulgarmente en realidad es la ley de descendientes total que ese proyecto el gobierno actual lo ha recuperado y lo ha vuelto a llevar al congreso pero claro que un que un proyecto de ley esté en un congreso puede estar ahí un mes o puede estar ahí un año y se queda vale eso sí al cabo de un año al mojo por lo que tiene que volver a llevar que es lo que pasó total que la ley de nietos la ley descendientes en estos momentos que lo sepáis está en el congreso ha venido el bicho encima entonces tienen otras prioridades que legislar y está ahí parada entonces mientras no la aprueben un nieto que yo sepa y hay un abogado en la sala que me corrija ahora es igual es igual que que un hijo sí pero un nieto que yo sepa a día de hoy no lo que sí sé muy bien es que la ley de descendientes de la ley de nietos está en el congreso pero que esté en el congreso no quiere decir que la van a aprobar en 15 días la buena prueba en 15 días o la pueden aprobar dentro de un año vale ahora siempre que os digo esto os digo lo siguiente cualquier iberoamericano ya voy a usar el lenguaje con cuidado cualquier iberoamericano que esté dos años recibiendo en españa puede pedir la nacionalidad le voy a dar para que amplíe la respuesta don oscar padrón me salto un poco el orden ahora volvemos al orden y ahora sigues preguntando si quieres jesús pero le doy la vez porque como él es letrado igual tenga algo que que aportar o que aumentar de lo que yo he dicho don oscar tiene usted la palabra sí buenas buenas tardes fíjate lo que hablamos jesús en en programas anteriores que en los reconocimientos de en términos de de familiares es directo hay lo que se puede que se haga el procedimiento primero el papá pida la la nacionalidad como descendiente directo y después el papá aplica hacia ese nieto eso es una forma de poder muy bueno oye no lo lo ha dicho don oscar pero efectivamente pero legislativamente no hay no hay no hay no hay no hay pero efectiva directa no pero si lo voy a repetir porque es muy interesante lo dijo don oscar el otro día yo nunca lo habría pensado lo dijo ella el otro día y es muy buena opción es lo que os dice que claro de nieto no hay de nieto no hay jesús pero lo que sí hay es de padre a hijo entonces lo que te propone don oscar es por ejemplo pues Nacionalizó a mi padre Este depende de cada caso pero y como por partes Por nieto acá en argentina dinos ricardo y bueno ella estaba la ley que la había aprobado en 2008 presentamos y fuimos con mi suegro y bueno en ese momento que no estaba vigente que se había aprobado pero no sabía cuándo se iba a poner en vigencia y lo primero que me preguntaron la persona me la tenía y dijo ¿y su suegro vive? No si está acá o es que ya haga él primo y a él en tres meses cuatro meses lo hicieron ya teniendo el tema de este el certificado de no nacionalización del padre de la partida de nacimiento el truco el truco está en ir como en ir por pasos el otro día había una primera que lo decía y lo dijo don oscar y yo me sorprendí digo qué buena idea me parece que era el tema que ella quería coger a su hermana pero nada la hermana pues no sirve entonces no nos cae le dije bueno tráete a tu madre Y cuando ya tu madre esté aquí ella sí se puede traer a tu hermana es correcto y aparte me ha chelina había dicho la pregunta porque hay una hermana de mujer que no la pudo hacer y ya me dijo mira está parado y yo diría que busquen otra otra línea y lo que dice óscar el padre entre el momento de la parte de nieto está para ahora seguís interviniendo si queréis vuelvo a jesús por si le hemos dejado ahí en medio jesús entonces mira en ese caso lo que propone don oscar y estoy totalmente de acuerdo con él es muy buen truco que yo nunca lo había pensado de verdad le empecé a vivir el otro día es por ejemplo tú tienes un abuelo español pero el padre ya no como me puede beneficiar a mí pues el abuelo claro si vive si está vivo el abuelo se trae al hijo que es el padre y ya cuando el padre está bien ese padre se trae al hijo al nieto en este caso es como ir como en tres pasitos esto es como sería ahora pero vamos la ley está la que van a aprobando no os puedo decir qué día porque no lo podemos saber está en el congreso la han llevado ya dos veces pero claro que algo está en el congreso que os quede claro para evitar adoctrinamientos que algo esté en el congreso y pensar y tener vuestras propias subvenciones que me va a la cabeza no penséis que porque os digan que un diputado o tres diputados o cinco diputados de los 350 que tiene el congreso de españa van a hacer no sé qué o quieren hacer no sé qué no es que nos den falsas esperanzas yo siempre voy con la verdad por delante sea bonito o sea fea o sea regular pero yo podría aquí sacar cinco diputados que digan no sé qué y os vais a creer que eso es lo que va a hacer el congreso no el congreso son 350 vale y para las leyes tienen algunas mayorías cinco personas no opinen lo que opinen pues con los de nietos pues algo está en el congreso se acabará aprobando porque somos hermanos iberoamericanos como yo creo que queda claro y la vamos a aprobar a ver cuándo depende un poco de los gobiernos estas cosillas vale pero bueno mientras o lo de estar de un año o que el abuelo se traiga al hijo y luego el hijo se trae a nieto vale alguna cosilla más jesús ya que estamos por lo menos esto es respecto a la nacionalidad ahora con respecto a ellos tienen alguna ventaja de solicitar alguna residencia por ser nieto de un español o tampoco lo que yo sepa tampoco Tienes que tienes que aplicar igualita la misma cadena entonces este le da y así hace nada perfecto perfecto otra 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 pregunta que me han hecho muchas incluso me han contactado por privado y me la han hecho en varias oportunidades es que muchos tienen la duda de que si ellos hacen la solicitud de asilo pasan dos años dos años y medio no sé y si le niegan ese asilo si ellos me preguntan y que tienen el temor de que si les niegan si le llega la negación del asilo ese tiempo no les cuenta para el arraigo social entonces me gustaría que te lo aclaró rápidamente casi te corto porque es que me sea miedo a tres kilos y así no no o sea te deniegan el asilo esos dos años siguen contando el arraigo social lo que dice textualmente es cualquier persona que físicamente esté tres años continuos en territorio español ya está no dice más esa persona mientras puede estar pidiendo un asilo puede estar viendo series puede estar trabajando que entró como turista y cosa no entra en más es estar físicamente en españa tres años continuos eso sí y que se pueda acreditar como se acredita pues lo primero con el sello del pasaporte que entró segundo me empadronado y tercero durante estos tres años pues mire estaba aquí porque mandó dinero y aquí tengo los resguardos me compré una buena otra por poder acreditar que llevan los tres años porque os digo una cosa antiguamente valía con el sello el pasaporte el empadronamiento y que pasaran los tres años que había mucho por ahí que venía se sacaba el empadronamiento y se volvía a su país y a los tres años volvían hoy ya quiero el arraigo social dentro ya el estado se dio cuenta de eso y por eso ahora os pide comprobantes durante esos tres años pero que todos esos tres años has pedido el asilo y te lo han denegado da lo mismo no no afecta para nada el tiempo sigue contando igual que la el tiempo aunque esté ahora aquí congelado administrativamente por el bichito para estos casos si sigue contando para el arraigo social esos tres años están pasando aunque estemos ahora aquí con el bichito y los tiempos administrativos estén parados para cosas que os benefician no están parados por ejemplo el arraigo social y aprovechó también para decir una cosa jesús que te tenía en el asilo no quiere decir que te tengas que ir de hecho a la mayoría de la gente se lo acaban de negando yo la última estadística que era de un noventa y tantos por ciento 97 lo que lo que le iba a decir para que aclararán porque la mayoría me escribe con el temor de que le dan una carta de expulsión cierto cuando no es cierto cuando es una carta cierto es una carta de expulsión pero no va la policía a a tu casa a cogerte a llevarte a un aeropuerto y que no es una carta de expulsión si tienes alguna si quieres la puede te invitan a que te vayas y ya está pero tú te puedes quedar el efecto es como el de un turista que ha venido aquí a pasar unas vacaciones y se ha quedado jurídicamente es el mismo efecto tú si quieres te quedas mientras no cometas delitos no seas un delincuente la policía no te va a molestar y cuando pasen los tres años esta españa y esto es españa que nos lo da es un buen camino que eso nos critica mucho la unión europea cuando le pedimos no queremos regularizar y nos dice la unión europea bueno pero es que ustedes están regularizando ya la gente poco como la regularizamos pues a todo el que esté tres años le estamos regularizando es una manera de regularizar un poco más lenta todo nos gustaría hoy yo llego aquí oye mira es alto una verja que me regularicen ya es alto aquí la frontera hombre montaña por supuesto y a mí también me gustaría que todos fuéramos ricos esperamos que el país español se está regularizando a todos eso sí los pide tres años a lo mejor lo normal sería que vivían un año yo que sé pero bueno a día de hoy está eso pero que no importa te mandan esa carta no significa jesús que que te tengas que ir vale te invitan a que te vayas pero no te no te cogen la policía te montan en un avión y prueba de ello es que cuando pasen los tres años no desde la carta sino desde que pisaste suelo español puedes pedir el arraigo social también hay un temor también hay un temor que esa carta incluya cuando no haya pedido el arraigo porque dicen el punto miran es que no 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 esos son bulos milton es el mío que dice mirar a lo que mirarán pero eso no te quita para el arraigo social no te pone nada ahora damos paso otra vez a don oscar no te pone nada de no no lo digo ya no me acuerdo cuando empecé estos vídeos de verdad los miedos que había ahora ya veo que los miedos son más avanzados ya no son tan tan eso no más no lo que te van a mirar milton es que no hayas cometido delitos delitos no irte cuando te han mandado una carta invitándote a que te vayas eso no es un delito en todo caso es una irregularidad eso no sé si tiene una sanción económica en todo caso pero yo no he visto que la pongan a nadie don oscar quiere usted decir algo del tema y seguimos con jesús y fíjate cuando te cuando cuando te hacen la notificación eso está en orden administrativo no está en orden penal como dice don luis el problema es tú te puedes quedar los otros tres años lo que tiene está pendiente que no sea un delincuente y te agarra un policía y sería que eso sí sería penal pero esto no es penal muy buen muy buena observación de don oscar esto es 1 2 a algo como 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 una regla y bueno como decimos los abogados en venezuela el que no apela pela ok y que es apelar es recurrir en españa recurrir se a ti te notifica tiene cinco días para rápido ok recurrir es esa 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 resolución esa resolución y entonces ellos el estado está obligado a veces mira se han dado caso porque porque aquí nosotros más pelado recurrido hay no no era el expediente suyo era de otro y acomodan ok y además y lo que dice don oscar muchas veces ya el hecho de recurrir vuelve a paralizar pero es un acto administrativo de verdad que no es un acto penal diferenciar ley penal de ley civil administrativa no es mira hay otra cosa adicional tú puedes recurrir en mayo tenía un caso que tenía la persona hasta dos años recurriendo mientras que responde y le voy subiendo los niveles conforme tú le vas subiendo el nivel que puedes hacer hasta una vía hasta hasta una vía por por una profesión constitucional ahí eso dura hasta años y ya se cumplen los tres años que tenga asesorando y mantengas vivo el procedimiento administrativo seguimos para adelante pero pero también eso el que quiera recurrir insisto que tiene espero que quiera ahorrarse los recursos que también hay mira me ha llegado la carta muy bien me la guardo en el cajón me queda un año todavía por poner un ejemplo me porto bien no voy a ir por ahí atracando ni montando delitos y cuando llegan los tres añitos desde que llegué a españa pido mi arraigo social me busco a alguien que me quiera contratar y te lo van a dar exactamente igual si te quedas más tranquilo pues puedes empezar a recurrir vía administrativa esperamos que no que no una cosa en lo penal y otro lo administrativo que lo que está yo creo que ha quedado aclarado no jesús y si perfecto sí porque quería que lo que lo dijeron para que quede bien ahí grabar venga más cosillas si tienes por esto vale muchas gracias jesús pues sigo entonces por el orden de los que estáis aquí la siguiente que sale es mauricio venga mauricio yo voy por el que me sale aquí te toca mauricio activa te el audio mauricio y te pido brevedad como a todos vale ya no lo digo más lo de la brevedad ya lo doy por sentado en mauricio bueno hola cómo está fue mauricio de colombia se negan es el señor luís tengo una pregunta se dice que pasados los tres meses de turista puedo pedir otros tres meses cierto que sí a dónde debo dirigirme y los que estamos aquí por carta invitación si también tenemos derecho a esos tres meses y bueno yo creo que no es exactamente así a ver tienes que estar hay un plazo que ahora te voy a pasar con don oscar que se lo es es que yo mi memoria matemática os lo confieso que no es muy buena efectivamente tú puedes venir de plazo aquí 90 días de turista y luego volverte a tu país o irte a otro país donde tú quieras y luego volver a venir y lo que no vale ahora pasó a don oscar es estoy aquí 90 días bueno y me pido otros 90 hay unos tiempos no sé si se lo sabe que puede estar uno no sé si son máximo lo digo de memoria 180 días por año pero creo que no pueden ser continuos de los 90 y 90 vale dos veces Voy a pasar a don oscar que seguro que lo dice mucho mejor que yo a este tema de plazos y lo que os lo digáis fíjate cuando estás en periodo de estancia la ley te fijan que son 90 días podrían extenderse unos días adicionales pero esos días es vía excepcional que significa vía excepcional que tenía los 90 días de turista y dios no quiera te operaron en españa como viaja entonces hasta que no te recupere tienes que pedir una 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 prórroga pero en ese momento que tú estás pidiendo esa prórroga y de paso la tienes que pagar te di hay tienen que firmar el compromiso que tal día tú sabes entonces ya hay que es como marcado que tal día tienes que salir del territorio español y esa carta donde tienes que firmar el compromiso ahí si quedas marcado cuando tú quieras pedir alguna residencia posteriormente pero cumplió es ahí sí ahí sí pueden tener problemas y aunque sí pero una pregunta que le hago pero eso exacto eso es porque un caso porque te viene una enfermedad sobrevenida por mirar en vez de 90 me quedo más tiempo pero usted sabe si uno por ejemplo puede venir de turista más de 90 días por año don oscar si Quiero decir a esta la estancia se puede se puede extender hasta 180 días pero al 90 los corta y los otros 90 tú tienes que justificar muy bien por qué pero detrás de esa extensión que sí se puede dar ahí mismo te hacen firmar que tú tienes que salir entonces al no salirte ahí si estás contraviniendo la ley cuando quieras hacer una residencia mire usted no usted no cumplió nunca la salida que si aparece en varios sitios por ahí con si quieres pedir residencia como 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 una condicionante que si no cumpliste la salida no te van a dar a procesar la residencia ese es la consecuencia jurídica Dino mauricio venga así bueno entonces se me cumplen los 90 días y cuando salgo dentro de cuánto tiempo puedo volver de turista sea cuánto tiempo que tengo que hablar fuera cuando se me cumplen los 90 días mal lo que te dice es que tú puedes volver otra vez a los 180 días por cada 180 días tú puedes estar 90 10 entonces lo que hace mucho es que se salen de la comunidad europea agarran un país que está ahí cercano salieron cumplieron los 180 días y de volver a entrar claro don oscar que no vale salgo me estoy un día fuera y me vuelvo otros 90 también están preguntaban y me dan preguntar aquí en el canal oye louis y yo me voy a marruecos un día puedo volver otros 90 no es lo que dice don oscar repítalo para que le quede bien claro a todos los PRIXLINERS puedes estar 90 días como turista por cada 180 días Entonces natural entonces tú tienes porque hasta los 90 lo que hacen es agarrarse a un país que estás pegadito allí salen ok cumplen los otros los 90 días para completar los 180 días y ahí se puede devolver que otros 90 creo que queda ya muy claro venga más pregunte y a mauricio pero venga por Luego oye si da tiempo y queréis volver a preguntar a los que habéis intervenido pues levantar la mano vale tranquilo lo que venga pues seguimos ahora con bueno don oscar está con ricardo ricardo te toca si quieres decir algo como tienes la mano levantada Algo de lo que estamos hablando ricardo y hola cómo andan todos Si eso da lo mismo verdad que si estás con carta de invitación que si estás el que nos hemos aclarado mauricio es lo mismo si vienes con carta de invitación que si vienes de la otra forma lo que importa son los plazos que ha dicho don oscar no tuve problema lo único que en aquel momento Que vos podías lo que dijo don oscar vos salías del país un día ibas a portugal alguna isla de portugal cerca y volvías tenías otros 90 días más eso lo han cambiado eso lo han cambiado que quede claro es muy interesante lo he dicho don oscar yo me lo apuntaba que lo pregunté mucho es por cada 180 días naturales podéis estar 90 de turista pero yo me estoy 90 días y me los gasto me quedan otros 90 que me tengo que ir estoy 90 me voy me paso los 90 donde sea como dicen los que hay un país cercano si quiero y ya cuando suman los 180 puedo volver a entrar otros 90 vale recordar los cercanos saliendo de la zona h saliendo así saliendo exactamente exactamente gracias por la acotación a otra duda que tengo para de que alguien nieto tiene al padre al abuelo español y el padre haya muerto no hay no se salta generaciones no no lo puede hacer no hay forma de saltar la con la ley de nieto que estaba antes que ella venció esa sí te la podía saltar pero ahorita no pero bueno va a haber otra ley dentro de algún tiempo y si no estaros un año dos años tiene jopé el peso bueno sigo para adelante hay madre a ver mira te toca alex alex rebolledo te toca amigo si luis especialista gran déjame adivinar en cripto monedas no alex si mira tales para que veas que os hago mucho caso y para mí vosotros es lo más importante los primeros del mundo y bueno hicimos yo os dije que ahorraréis un poco en bitcoin que ahora con todo lo que van a imprimir a ver no es una cosa urgente pero yo yo mis ahorros los estoy pasando al disco yo cada uno para lo que quiera aquí no adoctrinamos pero bueno yo usar a leer me recomendó un sitio local bitcoins lo estoy investigando a les me parece muy interesante que yo te diré uy cuidado dije no pues lo estoy investigando y me parece interesante bueno te dejo que participes en lo que tú quieras amigos activa cada vez hay varias plataformas y bueno muchas buenas posibilidades para todos a ver yo quiero mencionar que el título del encuentro de hoy es adoctrinamiento bueno el problema para tratar de ser muy breve el problema personalmente creo y debería no ser enmarcado en que si soy de derecha o soy de izquierda el estado es un tipo de organización de forma tal que los ciudadanos en conjunto debemos desarrollar la calidad de vida de todos entonces por eso se hace un recaudo en forma de impuestos impuestos directos y impuestos indirectos con la finalidad de que un ente redistribuya esos recursos y se enriquezca y se generen para los ciudadanos para los conciudadanos para los que habitan ese territorio por ejemplo en en colombia el recaudo es más o menos del diecinueve por ciento en impuestos directos indirectos por ejemplo el que compra una leche en una tienda no está solamente pagando bueno otro artículo que realmente si pague iva pensemos una llanta no está solamente comprando la llanta sino que está pagando indirectamente el combustible el impuesto en combustibles del camión que llevó la llanta corre hasta el almacén y también los impuestos que está pagando el fabricante de la llanta al estado entonces los impuestos indirectos más el impuesto directo eso suma demasiado dinero muchas veces nosotros no entendemos la cantidad de dinero que administra un estado de la forma de estado que se quiera a mí al escuchar al escuchar así es aquí pasa lo mismo aquí le llamamos el iva depende de la mayoría de las cosas llevan el 21 al por ciento yo me compro este reloj pues pago lo que vale el reloj más el 21 por ciento que es directamente impuesto pero también he pagado la gasolina bueno lo mismo es lo mismo sigue sigue con aplicacionales se sigue amigo total totalmente entonces muchas veces no entendemos que pagamos más de los impuestos que creemos que pagamos a veces decimos que es que no declaramos renta y por eso no estoy aportando leal estado mentira usted le está dando mucho dinero que no le está entrando a usted a su bolsillo para administrarlo para su favorecimiento tal vez o para el favorecimiento de su familia a ver aquí hay otro ejemplo en colombia aquí las carreteras se se construyen en alianzas público-privadas eso ha sido una moda de unos años para acá entonces el estado entrega en concesión la construcción de una vía y le entrega la posibilidad a la empresa constructora de que recaude durante 20 o 30 años en manera de lo mismo aquí alex lo mismo han hecho aquí tienes viajes en peajes una cantidad de dinero que desorbita cualquier no bueno sigues pero mira a ver luego de que termina la concesión dicen no tenemos que seguir con la con el peaje porque tenemos y vamos a hacerle mantenimiento a la ruta luego el aquí se llaman departamentos en colombia allá en españa comunidades en otros países estados en colombia entonces un departamento no tiene la capacidad económica para sostener su carretera claro que si la tiene pero el fenómeno va más allá en solución que solución propone para ir un poco a ser positivos y que solución nos propone a todos yo te añadiría pero muy breve para que veáis que yo sí que soy breve a todo eso que has dicho que yo creo que pasa en todo el planeta yo añadiría algo más cuando con todo ese dinero no les no les no les no les llega hacen una cosa imprime imprime más de forma más tapadita porque yo sé que no es imprimirlo ya la compra en deuda esperamos para que nos entendamos imprime más dólares imprime más bolívares más euros más lo que sea y hay casi ni nos enteramos y dices anda si yo antes con 50 euros me compraba lo que sea y ahora ya no no me llega con 50 euros eso es por la inflación que van provocando a base de imprimir porque si no las cosas cada vez tendrían que ser por si no lo sabéis PRIXLINERS que no sepan cada vez más baratas porque el que construye teléfonos cada vez los construye mejor y más barato de hacer el que da clases cada vez sabe mejor dar la clase podría cobrar menos pero como todo va subiendo puestos tenemos que subir los precios de todo excepto los salarios que siempre son los últimos en subirse pero porque sube todo no lo habéis preguntado pues sube porque lo están imprimiendo que ese yo creo y gran impuesto de que no nos escapamos nadie pero insisto aquí cada uno que dé su opinión pero mira que en síntesis y claro en síntesis que solución si ves alguna vez que yo te veo una persona inteligencia solo que propones o que propones cada persona definitivamente la solución es cada persona uno diría que el colectivo lo que se genera en PRIXLINERS una inteligencia colectiva me parece una frase extraordinaria te pregunto efectivamente para aportar ahí que podemos hacer en colombia pues lamentablemente mientras persista este gobierno permeado por el narcotráfico desde hace muchas décadas va a ser bastante complicado bastante complicado ahorita se viene una serie por whatsapp que va a dar cuentas de lo que ya muchas personas saben acerca de cómo estas estructuras políticas estructuras militares paramilitares danos si quieres alguna solución para dar paso a todo una idea que tengas es que el otro día mira ayer os lo digo porque te pregunto tanto eso ayer un PRIXLINERS no recuerdo el nombre pero en un comentario en el vídeo puso estuvo hoy escuchando a don jesús tal y dice bueno y yo como persona me gustó mucho ese comentario él decía y yo como persona individual que puedo hacer estábamos hablando de que quieren hay manos por ahí que quieren romper europa que no sé qué bueno el que no haya visto el vídeo que sólo vea el de ayer que es muy interesante como don jasús villegas que el magistrado en activo aquí en españa total que ese comentario a mí me damos la atención porque él preguntaba y es lo que yo te pregunto ahora te lo traslado a ti álex él pregunta como persona individua pues luis por ejemplo o alex o mauricio o el que nos está viendo ahí detrás el que sea cualquiera de vosotros que podemos hacer como individuo porque esto yo creo que también pasa mucho con todos los colores de los gobiernos yo insisto yo no soy de ningún partido político PRIXLINERS os lo juro a mí no me paga a nadie por hacer esto el vídeo lo hago porque quiero os lo juro yo he criticado al gobierno actual que hay en españa por la cantidad de muertos de ineficacia que ha habido si hubiera sido de otro color la habría criticado igual podéis estar seguros porque también muchas veces veo que lo que quieren es que nos peleemos entre nosotros al esto como como a cada uno de nosotros como individuos se te ocurre algo y la pregunta es difícil yo sé que es una pregunta de respuesta difícil no es nada nada fácil pero si está en cada uno y voy a dar el ejemplo de mi vida llevo casi un año viendo PRIXLINERS porque mi motivación es la siguiente yo soy desarrollador de software estoy sentado todos los días aquí sentado desarrollando en ahí en mi tablero aquí en mis computadores y quiero presentar una iniciativa empresarial a precisamente allá en españa porque aquí la presentado y lamentablemente me han robado dos dos veces dos propuestas diferentes una por ejemplo hace 10 años que se fue semejante a uber y pues no quise que eso pasará en este momento cada uno tiene una capacidad académica intelectual para desarrollar un proceso yo estoy desarrollando una idea de negocio que la voy a presentar en españa y en la universidad se me olvida perdón bueno tiene una capacidad para desarrollar su país para desarrollar y luego de que yo presente esa iniciativa porque yo sé que va a funcionar porque va a solucionar la última milla de la entrega de alimentos y sobre todo va a ser un proceso de inteligencia artificial en la producción agrícola es decir que los agricultores aquí en colombia no siempre empapó y cuando llegue la cosecha digan no tengo a quien vendérsela y aunque hay varias soluciones semejantes pero realmente no son como la que yo voy a proponer definitivamente va a ser demasiado inteligente y pero va a ser paralela a lo que un estado pueda meter la mano y va a dar la idea de todos cada uno puede exportar escuchar te digo una cosa no es por un poco porque es interesante muy interesante yo te invito que para mira estamos todos los días pero te voy a decir una cosa para que veas que te escucho estás si eso es así lo que está resolviendo es el gran problema que tienen todas las empresas de logística en el mundo que es lo que llaman la última milla eso para que no lo sepa es es muy fácil traer un camión de ello que sé de alemania a madrid con cargado de lo que sea de comida o de lo que sea lo difícil es luego de madrid esa última milla a cada casa a cada punto resolver ese reparto que es lo que parece ser que alex está investigando o tiene él ahí en la mente tú lo que vamos que me encanta lo que está diciendo y alex que lo sepas así es de lo que finalmente finalmente como va a ser paralelo va a ser algo que en latinoamérica y en muchos países en áfrica están tratando de sacar adelante si son las reformas agrarios esto va a ser una reforma agraria disruptiva es decir va a ser obligatoria y guarda la bien yo te invitaría a que la presentes al canal si quieres un día pero no sé para que no te la robes no sé si sería buena idea pero vale escuchar a como con las claves del bitcoin guarda las en algún papel separado por si que no se pierda mucha investigación patentes y una serie de asuntos interesantes importantes vale pues al estar agradezco mucho tu aportación vale voy a pasar a otro prisiones estás en la sala si da tiempo pues si quieres vuelves a intervenir y si no todos los días que tú quieras vale que que muy bien que muchas gracias se vale una acotación disculpe vale pero escucha don oscar pero tiene que ser muy breve porque es que está marta camilo my lord pero venga la acotación venga si yo por mí os dejaba hablar a todos vosotros todo el tiempo el tema de hoy que deja y el tema de a mí lo que me preocupa Yo le llamo adoctrinamiento quiero decir cuando yo por ejemplo vosotros veis el canal y yo voy a intentar siempre ser imparciales soy humano también por supuesto pero a mí me gusta que no cuente una cosa del otro lado trade y que el espectador os lleve vuestras propias conclusiones cuando se empiecen a decir que una cosa tiene que ser sí 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 desconfiar desconfiar contrastar es lo que os digo siempre yo creo que si los seres humanos no perdemos esa esencia de dudar de todo es lo que en realidad nos hace de ellos y a mí me preocupa cuando nos adoctrinan con las televisiones cuando nos adoctrinan en los colegios muchas veces y ahora lo estoy viendo en youtube ayer bien y un vídeo en youtube y me quedé helado y van a por vosotros PRIXLINERS y van a por los emigrantes y van a por los emigrantes no os digo más pero yo confío porque yo a ver si vosotros es muy inteligentes todos yo yo me sorprendo vamos yo me encanta me encanta pero también a la vez lo digo porque lo que veo lo tengo que decir díganos don óscar venga y un poquito era sobre es de reflexión fíjese el artículo 68 el inciso 5 de la constitución de españa fija que los derechos políticos los tienen son los ciudadanos españoles entonces un poquito el llamado de atención a nosotros como inmigrantes el que se respete como 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 norma de cortesía internacional que se respete la paz y la orden y el orden del país que nos está recibiendo y aquellos que están haciendo solicitud de asilo y refugio allí si hay hay ordenamiento jurídico que fija que no puedes estar emitiendo ok este razón participación política si estás en esa condición porque este te tienes que eximir si estás en esa condición eso lo estoy diciendo por todo lo muy sabios mire don óscar no sabía esa ese con esa noticia esa ley no lo conozco no lo sabía con muy sabio lo que me está usted diciendo porque hay alguien que está en esa condición que lleva por aquí y le calculo dos o tres meses que sabe dentro de otros tres meses va a estar totalmente regularizada porque con una tarjeta roja va a poder trabajar con todos los derechos como un español bueno pues en vez de ello que sea de estar contenta porque españa la está apoyando se está apoyando si estamos apoyando aquí tenéis un español que os está quitando los los miedos las tonterías pero claro que me venga una persona aquí a levantarme a los que se quieren y por un lado los que se quieren independizar de españa que son cuatro gatos pero hace mucho ruido por otro lado los que eran de taras de bildu que tienen dos diputados por ahí y por otro lado no sé quién aquí a la revolución pero bueno personaje mío es que me sentó de mal además y yo porque con lo sé pero cada otro le dice este es el diputado no sé qué y te crezcan da un diputado si es un diputado terrorista de los 350 tenemos uno así o dos sí el otro diputado de no sé qué lo que me callo un poco pero pues no sabía yo que estaba fingiendo un ordenamiento encima tome notas del vídeo ojo con esa condición de refugiado de asilo porque esa persona que está en condición de asilados así lo tiene que exilice desde hace volviendo usted usted muy sonado es a sánchez y es lo que le pasó a sánchez con ecuador y hay inglaterra se puso mente es en política en condiciones de asilado bueno eso es un mundo verdad lo de sánchez otro olor y después mire vamos aquí vamos a retirar el suponeo claro pero es que ya estoy visto a nivel pequeñito aquí me queda yo sin saber es esa ley ese tema que lo veo lógico es que me ha sentado hasta mal pero vamos a ver si encima que te estamos recibiendo te estamos vale son seis meses pero aquí el que lo tiene más difícil es que está tres años pero que usted en seis meses va a poder usted trabajar con todas las de la ley me parece muy bien bueno me voy a dar los pasos que aquí lo importante es que participen vosotros no me voy a enrollar yo ahora marta venga te toca marta nos quedan siete minutos para todos o sea que ahora si os pido guardo espera voy a hacer una cosa a alguien que no haya venga marta pero muy rápida venga voy por orden venga marta todo muy rápida Otro día cuando hablábamos de ciudadanía Wymar la escucha se te va la voz ser español ciudadanía y español y no ni a los mismos beneficios a que se referían respecto a eso el que perdones que se te ha ido la voz marta y eso está bien no mal la escucha espera marta marta revisa te mata revisa te wifi porque es que se te distorsiona la voz vale revisa te wifi cierra camilo mientras marta arregla las cosas venga camilo te toca yo quiero meter a todos camilo donde estés habla camilo si estás por ahí Buenas noches Si no me pregunta es en la siguiente que pena bueno muchas personas después de que reciben su permiso de residencia optan ponerse a su país y no regresar durante mucho tiempo mi pregunta es eso tiene alguna sanción Hombre sanción no tendrá en todo caso don óscar que te diga te dan un permiso de residencia y te vas quieres decir y te vas por mucho tiempo no camilo pero quizás no sanción pero me refiero es que digamos Exacto sí señor don óscar que le dice muy breve a camilo le dan un permiso de residencia y vale pues me voy un poco mira tengo tengo que revisar en qué artículos si hay pérdida en muchos en casi todos los países si hay pérdida mañana lo que puedo decir por el caso de ecuador si tú estás en residencia temporal y te va más de 90 días perdiendo la residencia y si sea en una residencia permanente y te sede de 180 días la pierda don óscar padrón don óscar padrón si no es mucho abusar mañana no lo desvela en españa a uno que le dan el permiso de residencia y se va para su país cuando se lo quitan vale es que nos quedan tres minutos vale venga por cierto lo que hago lo que os digo siempre que quiera hablar con el letrado no es que al padrón que lo tenéis en todas las redes sociales oscar padrón él viene aquí de forma altruista pues mira yo a cambio le nombro todo lo que puedo vale más venga my lord my lord te toca Buenas noches buenas noches señor luís buenas noches con todos buenas noches te escuchamos perfectamente que está el de perú de perú y estás allí mire mi consulta si estoy aquí siempre en el canal Mi consulta es mire mi hijo se fue en noviembre a españa y tiene 12 años se está estudiando y mi consulta es si él va a tener algún inconveniente con la residencia él vive en la casa de mi padre que tiene 20 años de residencia ya y él se fue porque quería cambiar de situación porque quería estudiar allá entonces mi consulta es va a tener algún inconveniente con su residencia de aquí unos años porque él está estudiando y seguirá estudiando está en primero de la eso no va a tener ningún tipo de dificultad porque me preguntas eso may los que tiene el que miedo te da o al revés va a tener todas las facilidades del mundo no como he escuchado que que hábil Dinos que bueno que bueno sí porque yo me estoy a ver y yo me estoy averiguando porque he postulado este he postulado a universidades de allá de madrid para yo irme de manera legal y así estar con él pues allá y viviré en españa muy bien pues si tienes a tu hijo aquí te va a ser mucho más fácil Venir Vale que mirad Si yo es Dime a ver lo que te lo escucho Recorre que nos quedan tres minutos justos nos ha querido dar paso a los que es la primera vez te digo una cosa mayor estamos todos los días vale si algunos ha quedado la cosa y al álex se ha vuelto a levantar la mano que mañana volvemos a estar don oscar le quiere decir algo rápido a my lord Tranquilo vale es que como tiene la mano levantada bueno pues PRIXLINERS voy a voy a finalizar tengo que finalizar el vídeo vale porque más de una hora no no debo todos los que se os ha quedado la pregunta un poco ahí mañana volvemos a estar no pasa nada y pasa hoy al otro vale tenéis los nuevos tenéis el enlace debajo del vídeo el enlace a zoom a las 20 45 hora local de madrid abro la reunión aquí en zoom podéis entrar los que habéis entrado ya hoy o los nuevos que queráis entrar vale estamos a vuestra disposición ponemos un tema lo desarrollamos y luego podéis preguntar de lo que queráis de ese tema o de dudas como la que tiene my lord que mañana te la acabamos de responder vale my lord porque es que ya llevamos 57 minutos gracias claro y de estos efectos esto es como la televisión aunque a mí no me gusta la tele más de 60 minutos no debo vale porque para ponerlo luego en instagram y eso que PRIXLINERS que muchas gracias de verdad yo sé que seis personas muy listas todos vosotros porque salí de vuestra zona de confort entonces para la información cuidar la información que metéis en el cerebro filtrarla igual que hay que cuidar lo que comemos pues hay que cuidar también digamos como alimentamos nuestra cabeza elegir las fuentes contrastar sobre todo y lo que os digo y diré siempre pensar reflexionar y tomar vuestras propias decisiones vale mañana nos volvemos a ver muchas gracias por haber estado ahí por favor un like que hoy nos lo he pedido un like los que no estéis suscritos suscripción con campanita si os aportamos valor y en telegram tenemos el grupo a las 24 horas y un anuncio os pido de estos que os pone youtube aquí al ver el vídeo PRIXLINE pero es un anuncio que eso no es nada y ahí con eso me dais por súper satisfecho vale con eso cubro cubro los costes y muchas gracias PRIXLINERS vale que mañana nos vemos chao chao adiós a todos chao PRIXLINERS